Hola a todos aquí Pandy en un nuevo gameplay de Pokémon Negra Dual Logs Y chicos estamos en el capítulo número 3 Como había dicho tenéis capítulo diario hoy vale así que no pasa nada Vamos a hacer un poco así porque me he retrasado Así que como no quiero retrasarme, nada Así que recordad que esta tarde seguramente tengáis Noche de Tarde Pandas por Twitch Que lo tenéis abajo en la descripción Generalmente no, seguramente cuando estéis viendo este vídeo estará en Twitch Así que recordad para este vídeo pasaros por ahí Es decir que venís de Youtube y ya veis este vídeo que el vídeo se va a quedar Pero el directo se va a ir, así que chicos ya sabéis que hacer Así que hoy vale podéis ver que he peleado los Pokémon vale He dejado a los 2 al 12 Uy perdón del emulador He dejado a los 2 al 12 vale chicos Y Blams vale, Blams ha aprendido Tajumbrio, creo que ha aprendido Creo que ha aprendido Tajumbrio Déjame ver, a ver, si ha aprendido Tajumbrio vale Que no está mal, no está mal, tampoco es una joyita pero no está mal Así que tenemos solo estos 2 Pokémon para enfrentarnos al líder de Gimnasio Y con 9 vidas chicos Sé que ayer perdimos una vida, perdimos a nuestro querido amigo Claudio Y el vídeo de ayer ha sido bastante quiteado por eso Así que espero que hoy le deis mucho apoyo y mucho amor a este vídeo Eh si, soy el líder de esta ciudad Y tú eres, ah, que quieres enfrentarte a mi Muy bien, veamos Al principio que Pokémon elegiste Ya veo, elegiste a Snivy No, el Gia Salvens A este Pokémon le da mal a los Pokémon tipo fuego Deberías preparar una buena estrategia para enfrentarte a este tipo Por ejemplo, podrás entrenar a tu equipo Pokémon en el solar de los sueños Bueno, nos vemos pronto En el solar de los sueños, eso hay a la derecha que fue donde fuimos en el capítulo anterior ¿Y tú me das algo? Dime que tú me das algo, por favor Hola, estoy aquí para aconsejarte en los pirantes del líder de Gimnasio Pues me llamas Kose, gracias, bla, 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 bla Agua fresca, vale, 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 vale Estos tíos me dan agua fresca, vale, vale, bien 25 PS, parece una tontería, pero... Pero bueno Eh... Vamos Peleamos primero con... Ah, no, perdón, vale, vale, vale Esto va por... Vale, vale, ya sé cómo va Eh... Fuego, agua Lucharemos contra los súbditos, vale Ahora mismo el nivel de igual Le quería dejarlo al 12 para que esté más o menos leveleado Pero si veo que... Que no llego a nivel 14 Pues lo leveleo aquí en cámara y no hay problema, vale Pero deberíamos hacer esto sin problemas Te doy la bienvenida en Gimnasio de Ciudad Grace Aquí podrás practicar los fundamentos del combate Vamos a ver Chicos, no sé si se me nota la voz Pero tengo muchísimo miedo Jump... Eh... Junglar Jimmy te prepara... Serperior Vale Con brecha negra y ajumbrión No deberíamos tener problemas con Zack Vale Con brecha negra no deberíamos tener problemas con Zack Eh... Descarga de Zack Vale Nos subimos la velocidad El ataque, vale, vale, el ataque Vale, eh... Con... Vamos a hacer calcinación y debería ser un one shot Debería ser un one shot Dime que es un one shot Tengo bastante miedo al decir... Ah... ¿No? Machada Vale, 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 vale Eh... Calcinación ha sido súper eficaz Y hemos tenido muy poco... Les... Hemos hecho muy poco daño Vamos a hacer brecha negra Vamos a asegurar Y... Vamos a matar a este Serperior ya Pero... Eh... Con calcinación que debería ser súper eficaz Eh... No le hemos hecho nada Vale Eh... Se ha dormido como un tronco, vale Y vamos a hacerle... Bola sombra Vale, bola sombra debería hacerle más daño Pero... Tampoco... Es que tampoco le hace mucho más daño Pero le baja la defensa especial Así que... Eh... Ahora una calcinación debería hacerle mucho daño Ahora una calcinación... Creo que debería matarle Una calcinación creo que debería matarle No, a un PS... Eh... A nada A un PS Bueno, eh... Vamos a hacer... Bola sombra, vale Que no... Por si acaso Pero va, tampoco... Tampoco deberíamos tener problemas Es por más temas de PP Es que otra cosa Golpe crítico Y ahora hace el crítico Hace el crítico cuando no necesitamos que haga crítico Pero bueno, no pasa nada Subimos a nivel 13, Zack Zack sube a nivel 13 Vale, perfecto Eh... Vamos a subir a nivel 14 Vale, no pasa nada No pasa nada Eh... Bien Vale Siguiente Pokémon Es contra el agua Eh... O sea Bueno del agua es La planta Vale Y ahora vamos a luchar con... Con... Blams Vale, vamos a usar a... Vamos a usar a Blams Vale Vamos a usar a Blams Porque no quiero que Zack se extrae a level E Y llegue a nivel 15 16 Eh... Contra... Contra los líderes de gimnasio Que... Creo que sería una ventaja Bastante bestia Así que Quiero luchar contra ellos Más o menos a nivel 14 Que es su nivel máximo Así que no... No hay problema A ver... Blams Que me... Que... Que puedes hacer con Tajo Umbrio, hijo Porque la verdad Me da bastante miedo A ver... Joey Vale, Sims 8 Sims 8 Mmm... Carcinación aquí nos vendría muy bien Pero requete muy bien Vale Eh... Vamos a hacerle Tajo Umbrio Tajo Umbrio y... Vale Es que no... No hace casi nada Aliger... Aligerar Vale, vale Simplemente se sube la velocidad Se sube la velocidad Vale Es mucho más ligero Vamos a hacerle velocidad extrema Y así pegamos antes Y de paso hacemos más daño Vamos a sacar a Zack Vamos a sacar a Zack Aligerar Vale, vale Creo que solo tiene Aligerar Si solo tiene Aligerar No es un problema Si solo tiene Aligerar No es un problema Roca afilada Aguanta Blams Vale, bien Tajo Umbrio Vale Y vamos a cambiar a Zack Vamos a cambiar a Zack Vamos a cambiar a Zack Porque... No sé Zack Creo que puede hacerlo bastante bien Contra... Contra... Sin Sage Vale Sin Sage Es que le metas una calcinación Y lo revientas Ciclohojas Uy Zack Zack Vale, vale Lo aguanta bastante bien Zack aguanta bastante bien Lo aguanta con el pechito Tenemos un Pokémon súper bueno Y con calcinación Es ese... Roca afilada Zack Zack Por favor, eh Zack Zack Dios Qué susto Me ha asustado Le ha hecho mucho daño Le ha hecho mucho daño Roca afilada va a ser un problema Pero... Ya está Ha muerto Dime que no tiene más Pokémon Porque si no, seguimos con Zack Hacemos brecha negra Que se duerma Y a bola sombra Calcinación a muerte Blights Vale, eh Vamos a seguir luchando Vamos a seguir luchando Contra un Blitzy Blitzy no debería darnos Muchos problemas Porque no somos volador, ¿no? Eh... No somos volador Vale, sí Somos volador dragón Vale Me la voy a jugar, eh Brecha negra Brecha negra No lo falles No lo falla Vale, no lo falla Blitzy está dormido Por favor Dime que no te despiertas A la primera Vale Y un bola sombra Debería hacerte bastante daño Y si no, es un lanzarrocas Así que... Venga Bola sombra Hazle bola sombra Bájale la defensa especial Si no lo matas de un golpe Por favor Bájale la defensa especial Si no lo matas de un golpe Va muerto de un golpe Sí que sí, chicos Perfecto El único Pokémon Que sí que me estaba dando miedo De este combate Y... Y lo hemos hecho bastante bien Así que... Eh... Sé que esto es un rollo Vale Pero... Voy a ir a curar Vale No nos cuesta nada Voy a ir a curar Y... Vamos a hacer las cosas bien Vale Porque ya tenemos a Zack Bastante reventado Tenemos a Blams También bastante... Bastante tocadillo Y no quiero... No quiero jugármela No quiero jugármela Este capítulo solo va a ser El combate Pokémon ¿Vale? No os preocupéis Pero... Buf 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 Eh... Sí Que se repongan Reponte Bien Ahí estamos Va la enfermera Joy Vale Me vas a ver mucho por aquí Ya lo sabes Pero... Pero bueno Oye Es lo que toca Es lo que toca Nosotros vamos ahora A por el líder de gimnasio Vamos a por Millo Y sus hermanitos Vamos a entrar Y... Y a ver Es el último... Es el último... Es el último... Secuaz ¿Vale? Por decirlo de alguna manera Es el último Secuaz que le queda Porque son tres hermanos Ahora toca... Vamos todo recto ¿Vale? Lo tenéis así Reparadito Es el último Secuaz No Creo que ya es el combate Pokémon Dime que ya es contra... Contra ellos Quiero recordar que son tres En vez de uno Como suele ser Así que tengo bastante miedo ¿Vale? Quiero... Voy... Eh... Vale Ciudad Gress Vale Abrimos con Blams El tipo fuego Yo soy Maiz De tipo agua ¿Vale? Yo soy Millo Y sois los Shibaritas Pokémon ¿Vale? Eh... Sí, bla, bla, bla Vale, sí, sí Eh... Vale, me parece perfecto Tengo muchísimo miedo Eh... Ser otro oponente Vale, eh... Vamos a empezar con Zack ¿Vale? Vamos a empezar con Zack Pero a Blams le vamos a subir... ¡Wey! Que me voy Me voy de... Me voy de... Del emulador A ver Eh... Vamos a levelear a Blams Dos niveles ¿Vale, chicos? Os voy a enseñar como leveleo ¿Vale? Sí, eh... Es muy criticado Pero es que la verdad No tengo mucho tiempo casi ni para grabar Leveleo por Caramelos Raros Sé que es peor Pero bueno Porque no se suben los Ips y los Eps Pero bueno No... No... Lo prefiero, vamos Lo prefiero Así a la hora de levelear No he aprendido ningún ataque Podría habernos aprendido un ataque Así que solo tenemos Una agua fresca ¿Vale? Tenemos solo agua fresca Y una poción Eh... Para usar contra 3 Eh... Más vale que me saques algo malo Por favor O me dejes ir a curar No me acuerdo de aquí Si me... Si me... Aquí me dejaba ir a curar o no ¿Vale? Yo juego Soy el más fuerte de mis hermanos Estás jugando con el fuego Eh... Por favor Eh... No tengas nada Bueno, Daniel No tengas nada Bueno, por favor Que el Zack pueda con Brecha Negra Y Blams pueda con... Eso... Dos Pokémon que tienes Daniel Que tienes Deino Vale, vale, vale A priori Deino Con Brecha Negra Y Bola Sombra Deberíamos destrozarle Así que... No me lo voy a jugar Descarga de Zack Vale, sí Por favor Dime que no tienes nada Vale Brecha Negra Dime que somos más rápidos Ha usado Brecha Negra No lo falla Y Deino se ha quedado dormidito Vale Ahora que Deino se ha quedado dormidito Eh... Con Bola Sombra Deberíamos... Si no es un One Shot Es de dos Así que... A ver Por favor Dime que no tengas nada más Deino Deino Eh... A priori A priori es va Deino a priori no es nada Deino a priori podemos con él Zack Dime que a priori puedes con Deino Dime que puedes con Deino Por favor Si puede con Deino Le deja... Le deja nada Lanza mugre No me envenenes No me envenenes No me envenenes No me envenenes Zack Golpe crítico Vale He hecho crítico Eh... Vale Vamos a hacer Bola Sombra Somos más rápidos Ha usado una poción Vale El cerdo ha usado una poción Eh... Bola Sombra Y ahora sí Deberíamos matarlo Deberíamos matarlo Ahí estamos Porque no recupera todo Y le dejamos antes a muy pocos peces Deberíamos haberlo matado Bien ahí Estamos a 49 de vida Y 67 Vale Estamos a casi la mitad de vida Y eso puede ser un pequeño problema Executor Vale Contra el executor No tenemos problema Brecha negra Y lanzarrocas Con brecha negra Y lanzarrocas Eh... No deberíamos tener ningún problema Brecha negra Levitón Vale, vale, vale Levitón no es nada Simplemente es para evitar El campo más genético Eh... Brecha negra Duérmete Duérmete Vale Está dormido Executor A ver si no tenemos Tenemos buena suerte Y no se duerme a la primera Y no se despierta la primera Perdón Eh... Se ha quedado como un tronco Y vamos... Es... Vale, calcinación Si no recuerdo mal Es... Es... Planta Así que calcinación Debería hacerle mucho daño Esperemos que no falle Por favor Vale, no falla Revientalo por favor Más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida Por favor Más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida No le ha hecho nada Es súper eficaz Pero no le ha hecho nada Vamos a hacerle una bola sombra Se ha despertado Día soleado Vale, día soleado No es nada Ahora... Eh... Calcinación Debería hacerle muchísimo daño Cal... Calcinación Debería hacerle muchísimo Pero muchísimo daño Bola sombra Por favor Dime que lo matas Dime que lo matas Dime que lo matas Lo mata Súper eficaz Eh... Muy eficaz Perdón Genial Eh... 76 puntos de experiencia Sube a nivel 15 Por favor Dime que aprendes un movimiento bueno Vale Aprendes un movimiento bueno Zach Por favor Vale Hemos ganado a Daniel Hemos ganado a Daniel Eh... Me has ganado Sí Eh... Perfecto Vale Por favor Déjame ir a curar Déjame ir a curar Sí Eh... Eso es muy fuerte Sí Vale Recibimos la medalla Solo había que luchar contra uno Sí señor Solo había que luchar contra uno Y recibimos la medalla Yo creía que había que luchar contra los tres Por lo menos en el anime Había que luchar contra los tres Y no me acuerdo No me acordabas eso Pero primera medalla conseguida Chicos Primera medalla conseguida Eh... De las manos de Feo Es la prueba de la fuerza del entrenador Pokémon Con ella todos los Pokémon de este nivel 20 Incluso los que has recibido de otras personas Te obedecerán Toma esto también Retroceso Vale La MT retroceso No es mala No es mala Eh... Avivar Vale Sí, sí No es avivar Es retroceso Porque ellos Usan muchísimo avivar Es un poco más de fácil Dime Eh... Éramos 17 hermanos ¿Cómo, cómo? Si lo leíes y no es suficiente Que les fuéramos 17 hermanos No especialiríamos cada uno En cada tipo de Pokémon diferente Pues sí, la verdad Podría... Podría haber estado guay Vale Pero lo hemos hecho sin problemas Y... Mis miedos se han dejado Lo hemos reventado Todo sin problemas, chicos Y... Voy a ver cuánto tiempo llevamos de episodio Ha sido un combate bastante facilito Zack lo ha hecho muy Pero que muy bien Uy ¡Yujú! Me llamo Orisa La profesora Encina me ha pedido que te dé una cosa Ven conmigo un momento Eh... ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Por favor, un combate Pokémon No, por favor No, 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 no ¿Qué vas a buscar a todos los Pokémon de Tesselia? Genial Las escaleras están por aquí Eh... Vale Mi habitación está justo arriba Eh... Sube, por favor Vale Subo ¿Qué me vas a dar? Mmm... Permíteme que te presente algo nuevo Me llamo Orisa Y como puedes ver soy investigadora Por cierto, estudio Estoy estudiando a los entrenadores Pokémon La profesora Encina y yo somos amigas desde la universidad Así que me ha pedido que te eche una mano Eh... Dicho lo cual Como muestro tu apoyo Te voy a dar esta Mio Aquí tienes ¡Corte! La Mio corte Vale, vale Con la Mio corte Podemos pasar donde fuimos el otro día A capturar otro Pokémon Vale, genial Hoy vamos a capturar dos Pokémon Vale Vale, sí Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla Bla, bla Y la va a prender nuestro querido amigo Blams No, 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 no ¿Por qué le doy tantas veces? No, no quiero No Fuera, vale Va a prender Va a prender el oso de nuestro querido amigo Blams Eh... ¿Qué te pasa, niña? Entre unos Pokémon Entonces ya sabrás cómo se utiliza la PC Vale, sí, sí, sí Trufa ¿Sabes lo que es la caja de combate? Sí, sí Sé lo que es la caja de combate Vale, la caja de combate es para el competitivo Pero ya que estamos aquí, vale Vamos a enseñarle a Blams Eh... Corte, vale La de mío corte Y retroceso Vamos a enseñarle corte y retroceso Eh... Sí, corte Dime Blams Que puedes No es apto Pues es que la tiene que prender alguien La tiene que prender alguien Vale, vamos a ir fuera, vale Y retroceso Dime que lo puedes aprender Dime que puedes aprender retroceso Dime que puedes Eh... Sí Si tienes retroceso No apto Vale, pues vamos a ir a capturar un Pokémon Ni que sea el de M.O.S. Porque corte es bastante importante Así que... A priori es bastante importante el movimiento Esperemos que no tengamos problemas con ello Pero bueno Y si no, pues se lo tengo que... Y si se lo tengo que enseñar a... A Zack Pues se lo enseño a Zack Y si no, pues sacamos a Claudio Y solo para la... Para el corte No... No para otra cosa Así que... No pasa nada Eh... Sí, que se repongan por favor Venga por favor que se repongan Muchas gracias ¿Cuánto tiempo llevamos de episodio? Por favor Alguien me lo puede decir ¿Cuánto tiempo llevamos de episodio? Por favor Dejadme que lo mide Dejadme que lo mide Llevamos 15 minutos de episodio ¿Vale? Vamos a seguir Un poco... Un poquito más Vamos a capturar Hacer un poco más ¿Vale? Calculo yo unos 10 minutos ¡No! No, 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 no Que no se repongan, no Que no se repongan, no No quiero Ya están perfectamente Dejadme mirar Que mide el tiempo, ¿vale? Sony 10 Eh... Calculo yo más o menos un poquito Y continuamos con el episodio Y si no lo dejamos ¿Dónde lo dejamos? Si no... Podríamos ir dejándolo por aquí, ¿eh? Pero... No, no, no ¿Qué queréis? Ojalá tuviésemos la caña de pescar, ¿eh? ¿Qué me dices? Hace un rato La científica Orisa Te estaba buscando Sí Hace un rato Sí, Orisa Ya me encontró Y hablé con ella ¿Qué quiere Orisa ahora? Orisa, ¿qué quieres? ¿Qué quiere Orisa? Eh... Acabamos de hablar con ella ¿Qué quiere? A ver, Orisa, dime Eh... Te ha pedido que compres La poqueta de la niña Nueva... Eh... Y tengo que me traigas Ese humo onírico Que desprende De la muna solar De los sueños ¿Vale? Por favor Es muy importante Vale, pues Claudio Vas a ser... Vamos a sacar a Claudio Uy, está ahí el pece Espera, espera El pece es aquí Vamos a sacar a Claudio ¿Vale? Eh... Que me voy Vamos a sacar a Claudio Y Claudio Pues que nos... Eh... De alguien, ¿vale? Y mover Pokémon Eh... Claudio, ven aquí Claudio, ven aquí ¿Vale? Claudio, te vamos a enseñar El movimiento corte Y... Vas a... Porque te necesitamos Dime que sabes... Que puedes hacerlo Por favor Dime que puedes Dime que puedes Dime que eres apto No apto Solzak Pues nada Zack Que movimiento Yo creo que vamos a hacer Lanzarrocas Porque casi nunca usamos lanzarrocas Y si no ya vamos a Recuerda movimiento Así que lo recuerde ¿Vale? Chicos No tenemos problemas Pero es que Me veo obligado a hacerlo Me veo obligado a hacerlo Y no quiero No quería No quería hacerlo Chicos Sabes que yo no quería hacerlo Por eso saqué a Claudio Si no Ni lo sacaría Pero... Pero... Es que... Es lo que hay Claudio Pues nada Te vuelves a... Te vuelves a la... A la caja de los muertos Bien muertito Que te has quedado Chicos Lo siento mucho E hice todo lo que estuvo En mi mano Para que no... Para que no... Para que no murieras Pero... Te hicieron un crítico ¿Vale? Te quedas a un PS Y... Todos ya sabemos Como... Que pasó En el capítulo anterior Espero que os haya gustado Si lo hiteasteis muchísimo Lo hiteasteis muchísimo Entiendo que lo hitearas Pero bueno Por suerte ya hemos leveleado A todos los Pokémon A todos aquí Así que Simplemente es hacer corte aquí Y tenemos un sitio Para capturar un nuevo Pokémon Chicos Salame se hace corte ¿Vale? Zack ¡Wow! Hola Bel ¡Panito! ¿También estás buscando Pokémon raros? Eh... Sí No Vale ¡Wow! Sonó a... Sonó a Celebi, eh Oye, una cosita ¿No os he oído algo En el otro lado de la pared? Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es Ah, es un Muna Vale, vale Es Muna, vale ¡Mu! Vale, vamos a ver Eh... Ah, espera un momento Eh... Vale El equipo Plasma Combate ¡Aquí hay un Muna! Vamos, obedece Suelta humo onírico ¡Ahora! ¡Mu! 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 No quiero combatir Pero... ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y qué estáis haciendo? ¿Qué quieres somos? Somos miembros del equipo Plasma Una organización que lucha día y noche Para liberar a los Pokémon de aquellos estúpidos humanos Que lo oprimen Pero tú estás oprimiendo al Muna Para que te suelte el humo onírico Pero bueno ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos tratando de extraer de los Pokémon Muna y Masarna Ese misterioso gas llamado humo onírico Capaz de mostrar los sueños Usando ese gas podemos manipular los sentimientos de la gente Y hacer que sueñen que quieren liberar a sus Pokémon Pero tú le estás pegando Eh... Así que venga Empieza a soltar ese gas ahora Eh... Primero quieres que los humanos que oprimen a los Pokémon Dejen de usar los Pokémon Pero tú estás oprimiendo a ese Muna ¿Y para qué hace que suelte un humo onírico? Eh... Pateas a ese pobre Pokémon Es que no tenéis corazón ¿Es que acaso no sois entrenadores Pokémon? Pues sí También somos entrenadores Pokémon Pero al contrario que vosotros Nosotros luchamos por la liberación de los Pokémon Y liberar a los Pokémon significa que ganamos combates Y nos apoderemos de ellos usando la fuerza Y así es como vamos a liberar a los vuestros No, combate no ¿Qué? ¡Pandy! ¡Ayúdame! No, no quiero, no quiero, no quiero No quiero No quiero No Por favor, no ¿Vale? Chancey Vale, Chancey 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 no es nada Chancey no es nada No sé que tenga algo raro Chancey no es nada Chancey no es nada Chancey no es nada Dime que no Chancey no es nada Eh... Nevada de Chancey Vale, eso puede ser un problema Pero no es nada Eh... Brecha negra ¿Por qué? ¿Por qué hemos gastado 5 por hacer la M o corte? Si solo uso una vez Vale, Chancey se ha dormido ¿Por qué? Porque soy tipo dragón Como... Y con Nevada Si me hace algo de tipo hielo Me revillenta Me mata un golpe Así que vale Vamos a hacerle Bola a sombra Es tipo... Eh... No afecta Psicocambio Vale, vale Ha fallado Zarandea Y zarandea Vale, somos más rápidos Así que vamos a hacerle una calcinación Y... Y deberíamos reventarle Es que chancey no es tipo hada Sol mat... Sol matinal Vale, se hace de sol Vale, vale Hace... No, se cura Se cura Eh... Zarandea Zac, vale Y zarandea Chancey Vale, vamos a hacer corte Que es tipo normal Eh... Es eficaz, vale Es sin más Eficaz Vale, se ha debilitado Creo que hemos hecho crítico Pero bueno Vale, subimos a nivel 16 Subimos a nivel 16 Quiero aprender Anticura Mmm... A ver Olvidar movimiento Anticura Si no recuerdo mal Lo que hace es que el Pokémon no cura Pero es que tiene que usar movimientos Vale, durante 5 turnos No me parece interesante No me parece interesante Conservamos antiguos movimientos No me parece nada interesante Así que... Eh... Vale, hemos ganado Hemos ganado 400 por vencer Y a la falta otro Vale, bla, 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 bla Que sí, que sí Que te voy a dar otra paliza Te voy a dar otra paliza Ya verás Otra paliza que te voy a dar Ajá Vale, que me sacas Recuosa Recuosa Vale, 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 vale Vale, vale Esto se pone serio Esto se pone serio Se pone muy serio Eh... Vale Eh... Blecha negra Que se duerma Vale, que se duerma No lo quitamos del medio Vale Bell Podrías haber hecho algo Que son dos Si estoy luchando Contra los dos Vale, se ha dormido Y ahora Eh... Es tipo psíquico puro Vale O psíquico volador O algo así es Así que... Voy a hacerle bola sombra Bola sombra Vale Más de la mitad de la vida Por favor Más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida Casi Vale, le baja la defensa especial Así que deberíamos hacer Vale Eh... Se ha quedado dormido como un tronco Otra brecha negra Y debería Eh... Brecha negra no Perdón Bola sombra Y si no lo mata Lo deja muy tocado Yo creo que debería matarle Porque le ha bajado la defensa especial Pero bueno No a un ps Vale Vamos a hacer Otra bola sombra Y fuera Vale Ya está Recuerda sin problemas Lo hemos hecho muy bien Lo hemos jugado perfecto Sin problemas Chicos Lo hemos jugado sin problemas Así hay que jugarlo Chicos Así hay que jugarlo Tenemos nueve vidas Una medalla Y así hay que jugarlo Hemos perdido una vida En el capítulo 2 Así que hay que jugarlo Así de seguro hay que jugarlo Así que no usamos mucho a Blams Estamos usando mucho a Salamence A Zack Pero bueno Es que Blams no tiene ataques Es que no tiene ataques Y... Y no sé Me da mucha confianza a Zack No me lo puedo creer Hemos perdido incluso siendo dos Pero no importa Tenemos que hacernos con el humo onírico Sea como sea Oye No pegues a Almuna Rápido Suelta humo onírico Ahora Parad 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 ahora mismo Vosotros dos ¿A qué estáis jugando? ¿Y otro? Vosotros dos El equipo El equipo plasma Nos ponemos Liberar Nos proponemos liberar A los pokémons De los necios humanos Y quien no cumpla esta labor Pepepe Pero Este no es el gran hechis Cuando formó esta organización Nos dijo que había que Que engañar a la gente Para manipular con facilidad Este no es el gran hechis Que nos Que nos castigó tan severamente Cuando fallamos en aquel plan Rápido Vayámonos de aquí Hasta que se calme Vale Han tenido miedo Esperamos que no haya otra pelea Vale Nos ha pirado Oh Musarna Musarmo Pero Ese tal hechis Estaba en varios sitios a la vez No se trataba del verdadero hechis ¿Verdad? Entonces ¿Todo eso ha sido un sueño? ¿O no? Entonces Ese pokémon ¡Ah! Vale Sí Ha sido Musarra Que nos ha ayudado No aguantaba más Así que vine Por acá al final ¡Oh! Musarna Musarmo Moomun Vale Nos dan una Una pokémon ¿Qué ha pasado? Ah Hola Orisa Pues Es que este Musarna Este Muna Estaba por aquí Y luego Pero el equipo plasma Y después Musarna Vino Y no sabemos si fue un sueño O no Y justo entonces El equipo plasma Ya veo Así que Musarna Sabiendo que su amigo Muna Que su revolución Estaba en peligro Vino en su ayuda E hizo que se materializara Un sueño Lo que significa Que Espera un momento Sí El humo onírico Está ahí Este es el humo onírico Con el humo Por fin podré Completar mi investigación Por favor Pasaos luego Por casa ¿De acuerdo? Uf Menuda la que se ha liado Eh ¿Por qué no vas a casa De Orisa? ¿Qué voy a hacer yo? Pues creo que Voy a buscar Los pokémons de antes Vale chicos Creo que ha sido suficiente Por hoy Mucho rol Sí Mucho rol Mucha historia Pero hemos Combatido contra El líder de gimnasio Tenemos nueve vidas Una medalla de gimnasio Hemos perdido una vida En el capítulo 2 Pero no pasa nada Hemos hecho este capítulo Con dos pokémons Súper fuerte Y lo hemos hecho genial Así que sin más dilación Espero que os haya gustado Recordad darle like Amar mucho este capítulo Ya sé que en el anterior Lo jeteasteis mucho Porque murió un pokémon Pero no pasa nada Así que Mañana Es día de capturas Y nos vemos En el siguiente vídeo Recordad que estaré En Twitch Ahora mismo Cuando veis este vídeo Así que sin más dilación Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Recordad darle like Suscribiros para más Y activar la campanita Que es súper importante Y ¡Adiós!